El Algeciras Puebla hace sus números para el partido de vuelta de Astorga y aunque la fase de ascenso es una historia bien diferente a la liga y si no que se lo digan a los leoneses que no perdían fuera de su casa desde hace meses es un equipo muy regular. Este conjunto en más del 25% de los partidos de la liga ha marcado a sus rivales tres o más goles. De hecho cuatro goles es una cifra que se repite en muchas ocasiones. Poco le preocupa al Algeciras esta estadística favorable. Los rojiblancos son un equipo con muy pocos goles encajados que en un porcentaje altísimo marca al menos un gol. Este dato es importante. Si los albirrojos marcaran a lo largo del partido un solo tanto los maragatos deben de marcar tres para pasar de eliminatoria. De cualquiera de las maneras la tensión es mucha y los locales con el apoyo de los suyos apretarán en un estadio que tiene muy cerca a su público y del que pocos equipos han arrancado algo positivo. A favor también de los albirrojos su estado de gracia y lo bien que se le dan los equipos de primer nivel fuera de su estadio. San Roque de Lepe, Écija, Arcos y Betisbey lo saben. Los tres que también promocionan tuvieron que ceder goles y puntos ante los albirrojos.